La oligarquía colombiana, sobre todo el sector gobernante, es el sector vinculado al narcotráfico de manera genética. Álvaro Uribe Vélez, ¿cuántos expedientes tiene en el mundo de paramilitarismo? Iván Duque tiene 4 o 5 escándalos hoy en Bogotá por nexos con narcotraficantes, amigos personales que le pagaban todas las cuentas, incluyendo la campaña electoral. Muchísima atención, el ministro de comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado este jueves que aumentaron a 23 los detenidos por la arremetida marítima, por la cual el régimen dice que frustró el domingo y el lunes en los estados de La Guaira y Aragua, ambos cercanos a Caracas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a negar este viernes la participación de su gobierno en un supuesto fallido complot contra Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro y señaló que si ordenara una incursión al país sudamericano, eso sí sería una invasión. Pero muchísima atención porque el presidente Donald Trump añadió que la administración de los Estados Unidos sigue enfocada en el objetivo político de lograr una transición pacífica y democrática en Venezuela. Estados Unidos está monitoreando de cerca cualquier advertencia potencial a la seguridad del líder legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. En la noche del jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechazó las versiones del gobierno venezolano sobre la presunta participación de la Casa de Nariño en el supuesto ataque con mercenarios en contra de Nicolás Maduro ocurrido el pasado fin de semana al que calificó de falsas acusaciones. El mundo está enfrentando un gran desafío y un gran enemigo. La humanidad no tendrá otra respuesta colectiva que la unidad, solidaridad y el apoyo recíproco. Con estas palabras, el embajador de China, Lang Wu, le hizo la entrega a Fernando Ruiz, ministro de Salud de Colombia, de varios elementos donados por el país asiático para poderle hacer frente a la pandemia. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, afirmó este martes que el gobierno nacional extenderá por un año las clases virtuales en el país. Así lo señaló ante la Comisión Tercera del Senado, en donde aseguró que hoy el sistema educativo se tiene que preparar para llevar durante todo este tiempo el estudio a su casa. A minutos de que el Departamento de Trabajo revelara que 20,5 millones de personas se quedaron sin empleo en Estados Unidos en abril y que la desocupación subió 14,7%, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que todos estos trabajos volverán en una entrevista telefónica con Fox & Friends. En Estados Unidos se rebelan contra la cuarentena, a pesar de que es el país más castigado por el COVID-19. Y conozca cómo va a ser la reapertura de horarios para que los jóvenes puedan salir en el país después del 11 de mayo. Bienvenidos, arrancamos con la información inmediatamente. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, también anunció la solicitud de aprehensión contra los venezolanos Juan José Rendón, Sergio Vergara, así como el estadounidense Jordan Guedrao por su implicación en el diseño, financiamiento y ejecución de la supuesta incursión militar en contra del régimen de Maduro el pasado domingo y que el funcionario calificó como una acción bélica contra el territorio y las autoridades y el pueblo de Venezuela. Iron Berry, estadounidense mercenario de la empresa Silvercorp. Cosme, Rafael Alcalá, Raúl Manzanilla-Almao, Antonio José Sequea, Rodolfo Jesús Rodríguez, Jefferson Fernando Díaz, Yonder Adolfo Baduel. Saab, también solicitó órdenes de aprehensión contra Juan José Rendón, Sergio Vergara, así como en contra de Jordan Guedrao por su implicación en el diseño, financiamiento y ejecución de la acción bélica en contra del territorio y las autoridades y el pueblo de Venezuela. Víctor Alejandro Pimienta, Fernando André Noya, Anderson Roberto Rumi, Luis Manuelo Paiva, Estewin Andrés Rojas, Rosemir Edecio Méndez. Aprendidos el 6 de mayo del año 2020 en el Junquito y Carayaca, hasta Ola Guaira. Roberto Andrés Rondón, Gilbert Orlando Varillas, Carlos Enrique Conde. Las versiones de la prensa provienen de Venezuela, incluyen el nombre del líder opositor Juan Guaidó en la lista de personas que serían cobijadas con la solicitud de captura. Sin embargo, se aclaró esta información, era equivocada. El pasado fin de semana el mismo fiscal había señalado a Guaidó como una de las cabezas del supuesto complot, SAF informó de otras 22 órdenes de aprehensión que solicitarían tras las incursiones que iniciaron el pasado domingo y por las que han apuntado también a Colombia y a Estados Unidos. En su declaración, el fiscal venezolano también reveló la cifra que hasta ahora se desconocía. En total han sido detenidos hasta la fecha 31 supuestos implicados entre mercenarios y equipos de apoyo, dijo entre ellos los dos estadounidenses que ya están siendo judicializados. ¿Quién puede dudarlo si ellos mismos se han calificado de terroristas? Traición a la patria, ¿cómo pudiera uno venezolano llamarse venezolano si se han entrenado por ciudadanos extranjeros para matar a sus compatriotas y emboscarlos? Yo quiero detallar aquí rápidamente lo siguiente. No iban a hacer ninguna acciones de carácter heroico, sino iban a emboscar, atacar de manera totalmente aviesa. A los venezolanos detenidos se les va a imputar por conspiración contra gobierno extranjero, traición a la patria, rebelión, tráfico de ilícitos y financiamiento y asociación para delinquir. Aprovechándose de la oscuridad de la noche, aprovechándose de que en Venezuela se está haciendo un combate terrible y duro en contra de una pandemia como el COVID-19. En medio de todo esto es que querían hacer estas embocadas, que no tienen nada de heroicidad, rebelión, tráfico ilícito de armas de guerra, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. A los extranjeros se les va a imputar conspiración, tráfico ilícito de equipos y asociación todos estos delitos en perjuicio del Estado venezolano. Ellos han aceptado sus culpas, están convictos, confesos y están en un juicio ante las leyes y los tribunales de Venezuela. Ustedes han podido conocer parte de los testimonios que han dado estos dos mercenarios, estos dos militares estadounidenses. Ellos están muy impresionados, puedo decirles, muy impresionados del buen trato en Venezuela. Están muy impresionados porque ellos creían que iban a llegar y el pueblo iba a salir a aplaudirlos, tipo película de Hollywood. En el caso de los ciudadanos extranjeros, conspiración, tráfico ilícito y asociación, obviamente todo en perjuicio del Estado venezolano. Aquí nos queda una pregunta en el aire. ¿Por qué el fiscal no llamó a Juan Guaidó? Sería por la advertencia que hizo los Estados Unidos que iba a monitorear las advertencias que hubieran en contra de la humanidad o en contra de la libertad de Juan Guaidó. Habrá que esperar porque el régimen no dictó medidas de aseguramiento contra el presidente interino porque esto era lo que estaba esperando toda la prensa nacional de Venezuela e internacional. Habrá que esperar las razones que tiene el gobierno de Miraflores para no dictar medidas de aseguramiento en contra de Juan Guaidó. Mucha atención. Soldados rusos están operando drones sobre Venezuela como parte de una operación de búsqueda de miembros de un grupo que lidera una fallida incursión en el territorio. Esta semana informaron medios locales el viernes citando tweets borrados de un centro de comando militar estatal. Al menos ocho miembros de las fuerzas especiales rusas operan equipos aéreos no tripulados para conducir a operaciones y acciones de patrullaje y escudriñamiento aéreo cerca de La Guaira, localidad costera del norte de Caracas, según el informe del diario local El Nacional. El periódico también publica una captura de pantalla de tweets que fueron eliminados el jueves del perfil del comando militar conocido como el SODI y la Guajira. Una aeronave llegó al aeropuerto internacional del país el jueves y se va a unir a la misión de búsqueda, escribió SODI en La Guaira en un tuit separado con una foto de un helicóptero y el Nacional dijo que el tuit también fue eliminado esta tarde. El viernes, SODI y la Guaira publicó un tuit diciendo que el comando desmienta categóricamente injerencia de militares rusos en la Guardia Nacional Bolivariana o en la Fuerza Armada Bolivariana. La SODI y la Guaira no se refirió a las capturas de las pantallas de los supuestos tweets anteriores. El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este jueves que aumentaron a 23 los detenidos por la remetida marítima, por la cual el régimen dice haber frustrado el domingo y el lunes en los estados de La Guaira y Aragua, ambos cercanos a Venezuela. Las autoridades han logrado capturar a 23 de estas personas que estaban involucradas, dijo Rodríguez. Luego de que Nicolás Maduro informara que el miércoles el total de arrestos se había elevado hasta 19, a los que se suman las cuatro nuevas capturas, el régimen ha difundido una lista de los detenidos, entre los que figuran civiles, varios policías militares venezolanos que habrían desertado de la Fuerza Nacional Bolivariana y dos ex militares estadounidenses, como se conoce, Luke Deman y Ironberry. Este último en un video presentado este jueves por Jorge Rodríguez confesó haber participado en la llamada Operación Gedeon que buscaba tomar el control del aeropuerto cercano a Caracas para, entre otras cosas, llevar a Maduro a Estados Unidos, una versión que ya había revelado Deman el miércoles en un video similar. Al igual que lo hiciera Deman Barrett, mostró un documento en el cual se trata de un contrato en el que se especifican sus tareas en Venezuela, escrito entre otros por el asesor político venezolano Juan José Rendón. Por su parte, durante una nueva sesión virtual de la Asamblea Nacional que tuvo lugar este martes, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que ni su gobierno ni el parlamento tienen relación con las incursiones que forman de la Operación Gedeon. La dictadura insiste en mentir, dice Juan Guaidó. De otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a negar este viernes la participación de su gobierno en un supuesto fallido complot en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro y señala que si ordenara una incursión al país sudamericano sería una invasión. Pero muchísima atención porque el presidente Donald Trump añadió que la administración de los Estados Unidos sigue enfocada en el objetivo político de lograr una transición pacífica y democrática en Venezuela. Estados Unidos está monitoreando de cerca cualquier advertencia potencial a la seguridad del líder legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Así que es imposible que 48 horas después los Estados Unidos no había dicho ni una palabra sobre el ataque mercenario dirigido por ellos, por estadounidense, contra Venezuela. Imposible. Un pequeño grupo que fue allá, muchos venezolanos y algunos de otras nacionalidades. Vi las fotos en la playa y obviamente no fueron liderados por el general George Washington. Este no fue un buen ataque. Creo que fueron capturados antes de tocar tierra. Yo no sé nada de eso y el gobierno no tiene nada que ver con eso de ninguna forma. Tengo que averiguar qué fue lo que pasó. Si nosotros alguna vez hiciéramos algo con Venezuela, no sería de esa forma. Sería un tanto diferente. Sería una invasión. Como se va a comprobar y demostrar, ordenada por Donald Trump personalmente, subcontratada a Silver Cup, una empresa de la Florida muy utilizada por Trump y el vicepresidente Pence para distintas actividades de seguridad dentro de Estados Unidos. El gobierno no tiene nada que ver con eso, dijo Trump, porque ya se negó en la implicación de Washington el martes. Ese día el jefe del Estado norteamericano había afirmado que no tiene nada que ver con las dos incursiones marines más en Venezuela, en las que al menos han orado la vida ocho personas, según las autoridades en Caracas. Supervisada y apoyada en territorio colombiana por Iván Duque y que contaba con un contrato, como ya se sabe en el mundo, un contrato firmado por el señor Juan Guaidó, el señor JJ Rendón, el señor Jordan Goodman, que establecía todas las condiciones para el pago de más de 212 millones de dólares. Acabo de recibir la información, dice Donald Trump, no tengo nada que ver con nuestro gobierno, pero acabo de recibir, sobre eso lo vamos a investigar, estamos preocupados sobre eso, pero no tiene nada que ver con nuestro gobierno, expresó el mandatario en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. En un tono similar se expresó en declaraciones a los periodistas del jefe del Pentágono, Mark Kessner, al señalar que el gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ver con lo sucedido en los últimos días. Por su parte, el Departamento de Estado reconoció estar al tanto de las informaciones de la detención de los ciudadanos estadounidenses en el marco de estos arremetidas, pero alegó cuestiones de privacidad para no aportar más detalles. Estamos tratando de saber más, incluyendo las actividades de los estadounidenses que según informaciones están bajo custodia de las autoridades venezolanas, indicó un comunicado del Departamento de Estado. Asimismo, también reconocen que están recopilando información sobre las actividades de Jordan Guedrao, el ex bovina verde estadounidense que posee una empresa de seguridad en la Florida y que se ha atribuido la dirección de esta arremetida y de esta incursión en Venezuela. En el comunicado, el Departamento de Estado insiste que Norteamérica no está implicada en los hechos acontecidos en Venezuela y dijo que el régimen de Nicolás Maduro está iniciando la campaña de desinformación. Muchísima atención. En la noche de este jueves, el Ministerio de Redacciones Exteriores de Colombia ha rechazado las versiones del gobierno venezolano sobre la presunta participación de la Casa de Nariño en la supuesta incursión con mercenarios en contra de Nicolás Maduro ocurrido el pasado fin de semana a las que calificó falsas las acusaciones. Llamamos la atención de la comunidad internacional respecto a la inasistencia del régimen por involucrar las autoridades de Colombia en acciones ajenas al derecho internacional. Colombia es un país que respeta el derecho internacional y que jamás va a apoyar actividades al margen del mismo, enfatizó la Cancillería en un comunicado. En el despacho reiteró además la posición del gobierno de Colombia de liderar juntos con varios países el retorno a la democracia y la plena vigencia de la libertad de Venezuela a partir de la diplomacia y el acatamiento del derecho internacional. En ese orden de ideas, dice la Cancillería, la atención sobre la gravísima tragedia humanitaria que vive el pueblo venezolano no puede desviarse con falsas acusaciones de Nicolás Maduro contra el gobierno colombiano, manteniendo todo el afecto y apoyo para el pueblo venezolano y para los compatriotas en este país, concluye el comunicado por parte del gobierno. Bueno, seguimos con más noticias y esta vez estamos en Colombia. El mundo está enfrentando un gran desafío y un enemigo común. La humanidad no tendrá otra respuesta colectiva más que la unidad, solidaridad y el apoyo recíproco. Estas fueron las palabras del embajador de China, Lan Yu, quien hizo entrega a Fernando Ruiz, quien funge como ministro de salud en Colombia. Y fueron entregados varios elementos donados por el país asiático para poderle hacerle frente a la pandemia del COVID. Entre ellos, se entregaron 30.000 pruebas de detección, 680.000 tapabocas, guantes, gafas, trajes protectores, termómetros infrarrojos y respiradores por un valor de 1.5 millones de dólares. La contribución de nosotros es muy pequeñas, pero es de todo corazón, dijo Yu. Tanto China como Colombia se encuentran en un momento crítico de lucha contra el COVID para restaurar la normalidad, economía y socialmente. El pueblo de Asia está dispuesto a brindar la asistencia dentro de su capacidad. Para la canciller Claudia Blum, este es un acto en el reflejo de los fuertes lazos políticos comerciales dentro de la cooperación e inversión que hay entre estos dos países desde hace 40 años. La donación sirve mucho para que el país pueda trabajar en la contención de la crisis y tengamos una capacidad extendida en el INS y en todos los laboratorios del país. Señaló por su parte que quieren, en nombre del sector de las salud, los médicos y profesionales, de que tienen que enfrentar día a día esta problemática. Agradecer a Asia esta generosa contribución y harán parte del legado de amistad entre estos dos países. Bueno, nos vamos para otra área. Esta es en educación. La ministra de Educación en Colombia, María Victoria Angulo, afirmó este martes que el gobierno nacional extenderá por un año las clases virtuales en el país. Así lo señaló que la Comisión Tercera del Senado, en donde aseguró que el sistema educativo se tiene que preparar para llevar durante este tiempo el estudio a las casas. Dependerá de la fecha en el que el Ministerio de Salud indique, se puedan generar esquemas de reencuentro en aulas. Habrá momentos especiales según la dinámica del COVID en las regiones, pero seguirán estando las herramientas virtuales Radio Televisión para Información, manifestó la ministra Angulo. Por lo que indicó, se espera que la próxima semana esté listo el protocolo para realizar dichas clases e implementar en todas las regiones del país, teniendo en cuenta las órdenes del Ministerio de Salud para el regreso a los colegios. Aseguró que para las clases virtuales se han girado junto al Ministerio de las TIC 93 mil millones durante el proceso y el ministerio está sacando un anexo para dar más flexibilidad al uso entero del dinero para poder atender la compra de plan de datos y algunos equipos para apoyar la dinámica en espacios de conectividad. Son 291 municipios según las estadísticas del gobierno y 750 sedes educativas que van a permitir beneficiar a 79 mil 345 estudiantes y a 4 mil docentes, dijo sobre el programa del gobierno nacional Computadores para Educar, que ya está comenzando su distribución. De otra parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indicó que los jóvenes podrán salir en el horario de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde, todos con un adulto en compañía. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, habló con el Heraldo sobre los horarios previstos para la salida desde el próximo lunes de menores desde los 6 años hasta los 17 en la calle durante la cuarentena. Serán de 8 a 11 de 2 a 5 de la tarde. La funcionaria explicó que la decisión se toma luego de un trabajo conjunto y colectivo que se hizo con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Consejería para las Niñas y Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en una mesa donde estaban expertos y pediatras y se toma esta medida para los niños entre 6 y 17 años para que puedan salir 3 veces a la semana por un término de media hora. Obviamente, todos los protocolos y cuidados con elementos de protección personal, tapabocas, manteniendo una distancia con terceros de 2 metros y recordándole a los cuidadores que no pueden tener más de 60 años y que pueden salir a un máximo de 3 niños cuando lleguen a casa, lavarse las manos, se quiten los zapatos y efectivamente los desinfecten con el alcohol. Bueno, no vamos para los Estados Unidos. Muchísima atención que luego de que se conociera el llamado avispón amenaza a Estados Unidos, se ha disparado la alerta en cuanto a las probabilidades del avistamiento de este insecto invasor en Colombia y lo peor es que pueda llegar a quedarse también en el país. Expertos como Jorge Tello, profesor asociado de la Facultad de Medicina Veterinaria de Estudotecnia de la Universidad Nacional de Colombia, advierte que el riesgo de la expansión del denominado avispón gigante asiático o besma mandarina en el país es muy alto. Podría llegar por barco o volando, señala Tello, quien explica que una reina puede salir con una colmena, hacer un nuevo nido y volar hasta 32 kilómetros a partir del nido madre, es decir, la distancia entre Bogotá y Cajica, algo que dice que no tiene abejas africanizadas. El experto en abejas señala que además en Estados Unidos ya está presente, en Europa y hay reportes en Francia, el país llegó en solo con un nido viajando en un contenedor desde Japón. En Japón, en donde se originó el avispón, lo mismo que en Asia, se reportan 40 personas que cobran la vida al año, 1.500 personas lesionadas, dice el docente de la universidad, es un problema de salud pública en Japón y también en Europa ya pasó a ser un problema público, se ha reportado en Portugal y también en España. En ese sentido, Tello reconoce que es muy sensible a esta época por el COVID, debido a que todo el mundo se encuentra en confinamiento, por lo que se considera necesario evaluar cualquier escenario posible. Debido a que en el país hay estaciones de riesgo, puede presentarse el avispón, es mayor, estima el experto Jorge Tello, asegurando que hay un menor periodo de invernación de estos animales y se reproduce mejor. No me quiero imaginar avispones en climas que no cambian rápido y su reproducción es mayor como en el de Colombia. En cuanto a la advertencia, para los humanos explica que el veneno es muy neurotóxico y genera mucho dolor y tiene un efecto hemorrágico y depende de la persona. Con una sola picadura puede acabar con su vida y se tiene reportes de que pica 10 veces a una persona. Es capaz de acabar con animales como caballos y osos porque el ataque masivo es entre 30 y 50 avispos. Como dato importante, la temporada de mayor atención es en septiembre porque salen a la caza de abejas para almacenar proteínas que alimentan durante la época de frío de las futuras reinas.